Charly, para por favor. Sí. ¿Cuál es su crítica? Me veo bien chido, ¿no? No, ya, en serio. Esta canción me encanta. En lo personal es de mis canciones favoritas de todo el tiempo. Y aunque es una buena presentación, estoy un poco decepcionado. El día de ayer tenía un vacío dentro de mí porque... O sea, bueno, a lo que yo tengo entendido es cuando llegas a la final, haces tres canciones y una de ellas termina siendo como la que ha sido tu mejor presentación en todo tu... El día que usted produzca, con todo gusto lo hacemos. Todo puede cambiar. Es lo que han hecho. Entonces siga con las otras. O sea, nomás para explicar mi punto. O sea, es lo que he entendido, ¿verdad? Ni como fan podrías asegurar eso. Lo que ha sido tu mejor canción es lo que terminan poniéndote una de tus presentaciones. Y yo quería que esta fuera mi mejor presentación. No, pues no. La verdad. Entonces, no cumplí ese objetivo. O sea, siento que he tenido mejores días, mejores domingos. Entonces, por eso es que me sentí un poco vacío ayer. No sé si me... Bueno, me había notado o no. Yo estaba incompleto ahí el día de ayer. ¿Ahora es de oportunidad? Este... Espérame, todavía no acabo. No, no, es que va muy rápido. Ya apareces maestro Carvallero. Es práctico, por favor. ¿Pero qué fue lo que no te gustó? Es que no terminé como había terminado el sábado. O sea, los sábados yo sentía que terminaba en mi última posición y me salía una energía de mi pecho y no lo logré. Creo que tuvo que ver con la presión de esa idea. De la idea de que quería que fuera mi mejor presentación. Y no se pudo. Pero pues no. No vuelve a pasar. No vuelvo a subirme al escenario con ese enfoque. O sea, nada más... Debe haberlo disfrutado. Y no lo disfruté tanto como lo estaba disfrutando el sábado. Este... Vi otro Carlos... O sea, otro Charlie, perdón. O sea, mis movimientos, mi forma de cantar, cómo me paré en el escenario, las plantaciones, hubo alguien... O sea, estuvo súper chido. Los quincheses fueron, ¿no? Sin dejar de perder mi esencia, mis movimientos que comúnmente uso. Este... Áreas de oportunidad... Pues el baile. Sí parece un poquito de cumbia en vez de que fuera salsa. Este... Y no sé. ¿Qué vean ustedes? Ok, muy bien. ¿Beto? Charly, pues... No, no, nada más desde el sábado. Desde el jueves que te volví a revisar, acababas la canción con una energía espectacular, ¿no? Y acababas agitado y acababas sin estar haciendo la coreografía que te montaron después. Y no era necesario. Estabas dándolo todo. Sin embargo, hay muchas cosas que quiero resaltar. Controlaste mucho mejor tu vibrato, que fue algo que trabajamos toda la semana para quitarle ese sonido tan característico de la banda. Creo que lograste quitar esa parte. En esta presentación, las consonantes otra vez empezaron a ser así un poco como rosas, ¿no? Que es algo que habíamos trabajado para que no estuvieran tan marcadas. Y otra vez volvieron a resaltar mucho aquí. Creo que perdiste un poquito eso que ya habías ganado, pero trabajaste mucho mejor tu vibrato. Entonces, creo que... Algo que me gusta mucho de ti es que, como siempre he dicho, trabajas. Trabajas y pones en práctica cosas para lograr un objetivo. Creo que el objetivo era el erróneo. Y ahora que lo expresas... Eso nunca me lo expresaste a mí, ¿no? Es que me sorprende enterarme hoy, cuando estuve trabajando contigo toda la semana y todo el fin de semana, que tu objetivo era que en la final la volvieras a cantar. Tu objetivo debe ser cantar siempre en todos los escenarios que puedas y cantar todas las canciones que te gustan. Y más que no. O sea, poder vivir cantando. Poder vivir de cantar en el escenario. No hacer una cosa específica en una cosa. Puede ser un objetivo alterno, pero no debes de subirte al escenario con eso en mente. Qué bueno que tú seas el primero que lo reconoces. Porque creo que eso te distrajo. Para mí, el resultado final empieza a ser poderoso a partir de los pregones. A partir de la parte de los pregones, empiezo a disfrutarte al 100%. Y antes, toda la parte de antes, hay momentos que me gustan mucho y hay momentos que no me gustan muchas imprecisiones. En la afinación, cosas que no terminaron de cuajar como ya estaban. Pero creo que se logró, para mi punto de vista, el objetivo más importante. Quitar ese estigma de que solo podías cantar regional mexicano o banda. Creo que lo hiciste muy bien en ese sentido. Y para mí ese era el objetivo real. Que la gente empiece a verte como un artista, como yo te he visto y como creo que todos te vemos, un artista mucho más integral, que tiene muy claro algo que le encanta y que pueda ser muy bien. Y creo que eso lo logramos. Así que, bien por eso, Char. Gracias, por favor. Pues energéticamente yo te vi aguado toda la primera parte, después de lo que yo vi el viernes. A mí el viernes, cuando te escuché, wow, me impactaste. Y bueno, yo esperaba también esto esta semana. También estoy de acuerdo contigo, más cumbia que salsa. Puedes afinar y detallar aproximadamente todo. Esta semana volviste a dar un paso adelante. Quizá no lo que hubieras podido dar, pero sigues adelante. Síguense en competencia, sigues fuerte, sigues poderoso. Gracias, maestro. Y venciendo fantasmas. Maestro Cacher. Sí, dos cosas. Redundar en tu chamba y en disciplina sería inútil, pero creo que me encanta que seas una esponja. En ese sentido, nosotros los actores, cuando llegamos a un proyecto, preguntamos siempre qué género es. ¿Es drama? ¿Es comedia? ¿Es pieza? ¿Es tragedia? ¿Es melodrama? ¿Es tragicomedia? Porque cada una tiene como sus reglas. Yo lo que te invito a hacer es que cuando te toque un género que no conozcas mucho, que te empapes de todo y que les preguntes. ¿Qué reglas? ¿Qué me recomiendan para este? Pregúnteles a todos, no nada más al que te monte. Pues, soy yo raro, pero me entendió. Eso una. Y dos, en cuanto a la energía, y eso va para todos, se me hace raro que de pronto en ensayos den más, ¿no? Que cuando esté el público. Te voy a explicar por qué. Nosotros cuando preparamos un espectáculo, un show, una obra, en duela, lo hacemos lo mejor posible y con la intensidad, intentar que sea el 100. Pero cuando ya está la gente, cuando está en las cámaras, te irradias, te compenetras con esa energía. Algo pasa. Alguna magia pasa dentro de uno que la vibra de ellos con la mía sube, potencializa, ¿no? Y no sé qué les está sucediendo a muchos que viernes y sábado, escucho que tienen mejores ensayos. Anceli igual. Tuvo grandes ensayos el sábado. Grandes. Entonces, creo que una, lo tienes muy claro, ¿no? No llegar con esa premisa de, voy a ser el mejor, porque no. Faltó sí diversión, ¿no? En la primera parte. Y luego, ya una vez que suban y empiecen los primeros acordes, sentir la energía del público más la que yo traigo. Y creo que a mí me gustó mucho, pero sí creo que estoy de acuerdo. La primera parte, faltó un poquito, ¿no? Gracias, Charlie. Gracias, Pablo. A esta. Solo voy a decir una frase. Las expectativas matan. 100%. Estuvo muy profunda. Nadie me ha imaginado. No, no, 100%. 100%. Gracias por ser corta. Las expectativas matan porque las expectativas son un fracaso anticipado, ¿no? Son un fracaso. Es imposible. Charlie, algo que está pasando contigo también, y que creo que te unes a esos tres del grupo, es que es muy placentero verte. Entonces, fuera de la parte técnica y demás, se disfruta, ¿no? Que creo que es complicado en el grupo ver que ese switch pase. Yo creo que sí tienes que cuidar, obviamente, cuando empiezas a tener un poco más de amplitud en la voz, cuando estás en un registro grave, porque empiezas a irte sharp, ¿no? Porque estás como que metiéndole mucho punch, entonces estás sharp, sharp, sharp. Y normalmente tú te desafinas justo eso, hacia arriba. No sé si tenga que ver por la técnica que tengas con la trompeta y demás, que sabes cómo hacerlo y demás. Y coincido 100% con Cachero. Entiendo que están encerrados y es complicado porque a lo mejor estando fuera se clavarían en YouTube o en Google para ver a miles de cantantes de salsa en su reto y demás y hacer cada quien su chamba personal, que aquí pues están un poco atados de manos y tenemos que proporcionarles como eso. Pero algo que tiene justo la salsa y lo hemos visto en las clases es todo este tema de sincopa. Justo donde yo no empecé a disfrutarlo fue cuando los pregones, porque siento que los pregones estaban cantados cuadrados. Entonces, no hay que olvidar siempre que parte de lo que tiene, y no nada más es para Charlie, es en general, parte de lo que tienen los pregones, parte de lo que tiene el canto en la salsa es justamente desplazar los tiempos fuertes, que todo lo hemos visto en la clase. Entonces, tengo los tiempos fuertes, desplazo, y a lo mejor es un dieciséisavo, pero ese dieciséisavo es lo que le da el swing, es lo que le da el sabor. Entonces, si lo cantamos como un poco más cuadrado, se pierde todo eso que también se nota en el baile. Entonces, pues nada, creo que, no sé, no tampoco es como reclamar algo hacia ti, simplemente es eso, saber que cuando cantamos salsa hay un tipo de fraseo completamente diferente. El inicio de la canción cantado como balada es perfecto, entra ya el ritmo y ahí como que se empieza a perder y cuando entra el pregón se vuelve cuadrado. Entonces, creo que ese es un campo de oportunidad para que si en la final se hace todo eso, a lo mejor lo cambies y pueda elevar esa parte energética al momento de cantarla. Gracias, Maestro Carrolleda, ¿sin comentarios? Sin comentarios. No, tienes que decir algo, no te va a ganar Rosa Virgen con sus tres palabras. Con mi frase. Por favor, Maestro. Es que él ya sabe lo que yo pienso. Hace un momentito hice un comentario de, no, pues ya no. No porque yo piense que ya una salsa no la puedes dominar, al contrario, creo que este trabajo fue extraordinario en muchos sentidos, lástima de los botonazos. Esa no fue culpa tuya. Esa no es culpa tuya. ¿Ok? Y vas muy bien, por cierto. Cada vez te veo más delgado y con mejor condición. Muy bien. Ahora, efectivamente, yo ya no voy a entrar en cosas técnicas, pero la salsa es otra cosa. A mí, yo le decía al maestro ayer, a mí me parece la salsa como algo muy poderoso. Es que de verdad te lleva algo y, ¿no? Como cantante, yo no podría ser cantante de salsa, no tengo una voz tan brillante como la tuya. No, no, no lo sé, he hecho cosas de salsa padres, pero, pero no, no tengo ese, finalmente ese corazón de salcero que hace falta. Si cada género lo necesita. Lo único que yo te quiero decir es, olvidémonos ya del asunto de si eres de unos, de un bando o eres de otro. Ah, caray. Ural. Musical. Género. Que si la banda y que si otra y que si ya. Tú eres un artista completo en muchos sentidos y estás yendo a un camino a demostrar que puedes hacer cualquier cosa, cualquiera. Vas a tener una especialidad, lo sé, estoy seguro, ¿ok? Pero ya, eso déjalo atrás. Que todos los comentarios que cualquiera hagamos, de verdad, ya, ya, realmente no interesen. A menos que te vuelvas a equivocar terriblemente. como volver a ser un género que no es con la misma técnica de toda tu vida porque se me pegó la gana. Ahí sí te vamos a decir, oye, ¿qué pasó? Pero fuera de eso, chaparrito, muy bien. Muy bien. Gracias, maestro. Dos cosas contigo. Estoy tranquilo porque tu género para trabajar va a ser otro, ¿no? Eso me pone bien. Sí, como examen y como cosa, cantar esto está muy bien. Hablamos en algún momento que los ensayos son para mentalizar todo, son para razonar todo, son para poner en práctica toda la parte meca, todo. Pero que el día de la acción, el día del domingo, el día del show, ¿qué pasaba? Dejabas florecer todos los sentidos a partir de ya los discos de memoria que construiste durante los ensayos. No puedes llegar tú pensando en quiero ser el mejor, que sea mi mejor actuación porque entonces te pierdes. Es gozar y ya automáticamente tus discos de memoria que ya trabajaste y que ya tienes perfectamente accionados con el trabajo de la semana más viernes, sábado, automáticamente van a salir las cosas bien, se van a sentir el disfrute, Charlie. No vuelvas a hacerlo, tú ni nadie, Franceli, que posiblemente también sea tu bronca porque tuviste ensayos impresionantes. ¿Me escuchas? ¿Estás aquí? Ok. Entiende, dejen de pensar, les corto la cabeza a todos. Empieza a trabajar el animal que llevan dentro, que ya saben cuál es además. Entonces, trabajemos sobre eso para poder lograr cosas impresionantes. ¿Ok? Y un detalle más, olvidémonos ya, como dice el maestro Carrayeda, de la fijación nasal que tiene el crítico contigo, que muy su problema. Olvida eso. No quiero que te entre, yo sé que no te entre al oído, pero ni por faul, no existe. Yo no quiero descartar lo que dijo el señor, ¿verdad? Pero de libre para elegir, no se escuchó nasal. ¿Vuelvo? Cada quien tiene fijaciones, algunos orales, de todas las... Ya tiene una fijación nasal, es problema de él. La tuya, no. La acabamos de descubrir. ¿Está claro? Sí. Ok, entonces, dejémoslo así, lo tipificamos, hablamos con Freud, volvemos atrás, lo resucitamos de, bueno, ya está más hecho polvo que nada. Le decimos que hay también fijaciones nasales. ¿Sí? Usted, no. 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 Y no vamos a trabajar sobre eso nunca más. Ok. Es un don que usted canta así y es un don verlo ganar mucho dinero cuando salga de aquí, en ese género. Así es. Y nos comparte. Ok. Entonces, Charlie, por favor, focaliza en eso, quítate tu cabeza, rómpela y trabaja con el animal que llevas dentro, a partir de lo que ya has construido, porque te conozco, y esa libreta que tienes por ahí está llena de apuntes y tu cerebro más, pero no a la hora del show. Ok. ¿Entiendes? Aldo, por favor. Para este alumno de la semana. Alumno de la semana, por dos razones, tu actitud, me encanta. O sea, cómo ayudas, cómo cooperas, cómo transmites alegría, me encanta. Y dos, me fascina que estés diciendo qué vas a hacer en la final. Me fascina. Maestro Raúl, yo creo que sí, por supuesto, tiene razón. Hay que mentalizar qué quiero y hay que ir para allá. Sí puede ser. Por supuesto que sí. Guille, cachero. Sí, pero no, porque ya tengo mis tres y esta semana no es Charlie. Ok. O sea, sí se lo merece. Vamos, vamos. Otra vez. Ya parece crítico de la academia. No sea no. No es, ¿alguna razón especial? Porque tiene tres más. Exactamente. Pero no es, no es. No es. Un poquito objetivo. Diga algo. ¿Por qué no? ¿Por qué no le da la gana? No, porque sí. Puedes tener cuatro. Ahí va, ahí va, porque quisiera que fuera otro. Muy bien. Charlie, para mí, sí, usted es un candidato para alumno de la semana, que es así el punto. ¿Estamos claros? Sí. Gracias por participar. Angie. producción es cruel con nosotros. Gracias.